Y, escuchadme, que esto es muy interesante. Feliz cumpleaños está considerada como la canción más popular del mundo. Según el libro Guinness de los Récords. Poca broma, ¿eh? Que esto no es... Hombre, ahí por cumplir, por cumplir. Ok, diario. Claro. El origen e historia de esta canción, ¿lo conocéis? Pues os lo voy a contar. Queridos oyentes de Tarragona Radio, hoy con vosotros la historia de cumpleaños feliz. Porque esto es la sección de mierda del señor Colombo, celebrando esta efeméride que es el cumpleaños de Mis rollos el rock. Primero, en Radio San Pedro y San Palau. Y ahora, aquí en Tarragona Radio, la radio de vuestra ciudad. Gracias a... ¿Cómo se llama el alcalde? Pau Ricomá. Pau Ricomá. Gracias, Pau Ricomá, por pagar a Keta Studi. Bueno, ahora está sonando otra cosa. No sé si... ¿Puedes posar una otra copla de cumpleaños? ¿En Indonesia? ¿Sí? ¿Vos la otra? Ah, sí, otra vez. Mientras no avanzamos. Claro, perfecto. Ya no hace 11 minutos. Sabéis que la canción de cumpleaños feliz nació en una guardería en la que trabajaba Mill Red y Patti Smith Hill en 1893. Una, dos. Dos de Kentucky, como el pollo. Y escribieron canciones infantiles para la guardería, ¿no? Entonces, adaptaron una melodía que cantaban allí y un día le pusieron la letra de cumpleaños feliz a una cosa que se llamaba buenos días a todos, buenos días a todos, que eso lo hacen muchas escuelas. Sí, sí, la guardé. Van cantando y les van saliendo melodías. Pues estas dos decidieron cambiarle un día la letra a feliz cumpleaños y con una melodía que se habían creado. Y lo petaron, que flipas. Pero mucho, muy gordo. La canción se popularizó y fue pasando de boca en boca hasta que en 1924 se publicó en el libro de canciones Robert Coleman y se popularizó en la radio y en el cine. Bueno, ¿quién no la escucha esta versión? Todos los mil idiomas y tal. Nunca. Desde 1990, la vil y infame compañía Warner compró la canción, la propiedad del copyright, ¿vale? Y entonces, a partir de ese momento, estaba prohibido cantar el cumpleaños feliz. ¡Anda! En algún medio en el que estuvieras registrado o sacaras beneficio y tal. Esto ha pasado hasta... Según la ley, este copyright caduca en Estados Unidos en el 2030. O sea que en 2030 tú no puedes ir al programa de Bill Cosby. Bueno, no puedes ir nunca. No, no existe. Bueno, en otro programa. No vayáis, no vayáis. No vayáis, por favor. Y sobre todo no echéis la siesta cerca de suyo. Bueno, hasta 2030 en Estados Unidos no puedes cantarla. Y en Europa, el copyright de la canción se liberó en 2016. Esto es que es interesante. Estamos en la 11 parados. Lo he copiado en lunares coloridos. Yo creo que es un bloc de confianza que había que decir. Es más, tienes que ir tirando que tienes que poner 23, ¿no? Vas por la mitad y ya en 10 minutos. Siguiente canción. ¿Qué es esta? La 11. Esto...